Personal de todos los centros de primer nivel son provistos de insumos de bioseguridad, aseveró Lorena Portillo. Los insumos se entregan cada viernes a los 26 centros de salud, a los puestos fijos de control y también a la brigada móvil. Y lo que respecta al hospital, siempre estamos entregando materiales de bioseguridad. Alcalde y Transporte reforzarán controles de medidas de bioseguridad en el área urbana y rural, señaló José Luis García y Exo Naratia del Transporte Unificado. No vamos a poner las manos al juego por ningún socio irresponsable, que hagan un control riguroso en todas nuestras paradas. En el área urbana se van a hacer operativos permanentes y continuos. Continúa la entrega de insumos de bioseguridad a los diferentes servicios del hospital Rubén Zelaya, informó el administrador Carlos Armella. Como gobierno municipal tenemos alrededor de mil overoles en mamelucos, tenemos gafas protectoras, todo ingresado en una buena cantidad. Dixi Corse y Lourdes Sánchez del Comité de Bioseguridad destacaron la calidad y cantidad de los insumos entregados por parte del gobierno municipal. Un material de muy buena calidad que se nos está entregando ahora más que nunca necesitamos ese material. Entonces eso se va a distribuir en los servicios de acuerdo a riesgo que tenemos cada servicio. Y bueno, es necesario para nosotros todo este material. ¡Suscríbete al canal!